Hola Spangliards Hola Spangliards ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Espero que estéis saludos y bien Espero que estéis sanos y bien Quiero hablar de algo con vosotros y vosotras antes de empezar el video Veo que muchos de ustedes me han dicho sobre Para obtener un nuevo micrófono Y estos tipos de cosas He visto que muchos y muchas de vosotros Me habéis comentado acerca de pillarme un nuevo micrófono Y este tipo de cosas I want to say that After all this quarantine All this wall situation that everybody knows I'm not working Actually so I can't spend right now So much money In this kind of things Right now I can't afford to buy A new microphone These things Quiero decir que ahora mismo No me puedo permitir Comprarme un nuevo micrófono Actualmente no No puedo So I want to remind you that I have A paypal account That You can't Donate whatever you want Even if It's One dollar One euro I don't care That's A money that Only I will use Just I will use To get A new Microphone Or Camera Pero quiero recordaros que tengo Una cuenta De paypal Que tengo desde el principio Y si cualquiera quiere donar Ya sea Un euro Un dólar Da igual Todo ese dinero Va a ir Destinado A que yo actualice El equipo que tengo Ya sea Micrófono Ya sea Una cámara Es un dinero que Únicamente Va a ir destinado Al canal I will Put The link To remind you The account Just In case That you can And you won't Así que voy a poner el link Abajo Para recordaroslo Simplemente en caso De que podáis Y queráis So Let's go And let me know If you like the video Please Así que vamos Y déjame saber Si te gusta el video A ver si te gusta el video Voy a hacer esto con este filtro porque el filtro que tengo no suena bien cuando hago besos así que voy a usar este filtro solo para mi nariz no voy a usar el filtro de pelos porque no suena bien con besos no suena bien así que voy a utilizar este filtro para parar el aire de mi nariz porque si no sería muy molesto o incluso mi nariz no sabía que ponía esa cara cuando besó a alguien no sabía que ponía esa cara cuando besó a alguien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pongo mi mano así? Mira, ¿por qué? Eso es por qué Si te estás preguntando por qué pongo mi mano así, déjame enseñarte por qué Eso es porque por qué I think that air disturbs is not a good sound Pienso que ese aire molesta, no es un buen sonido Ok, mi color azul just died now, so... So, I'm going to continue anyway Así que voy a continuar de todas maneras No es importante que el color azul haya desaparecido No es así, sinarem en la boca No es así, no es así, no es así No es así, es tan triste Y ya está. 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 Y ya está.